Seguimos señores Incomendando nuestra música, nuestro estilo De nuestra música nacional Un besito que le canta de corazón a corazón Vintoriano García Vintoriano Esta vida que yo llevo ya más vida Esta vida que yo llevo ya más vida Vintoriano García Seguimos señores Así, así, así Esta vida que me llevo ya más vida Vintoriano García ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!